Y desde el rincón de las montañas Mesa Música Y ese es el ritmo, el sabor Ven, el órgano, la nueva gran izteca Báilele, báilele, báilele Música Y los saludos corriales van hasta allá en Santo Tomás Ocotetet Y todas las rancherías en especial hasta allá en Emilio Portesquil Música 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 Música